Ya está, bizcochuelo terminado, lo sacamos del horno, está ahí reposando. ¿Por qué? ¿Lo dejo enfriar? A temperatura ambiente. Sí, tapalo, tapalo con un trapito, que no se seque. Una vez que está frío, obviamente, pasamos el relleno. Relleno que en este caso, bueno, dulce de leche, dulce de leche que no falla en ningún cumpleaños. Los chicos, crema tal vez creo que a veces son un poquito más, ¿no? Dulce de leche es... No, dulce de leche. No, dulce de leche, ¿o qué? Sí, lo embebí, lo embebí con un poquito de almíbar. Mira, acá las cosas me vuelan para niños. Y vean los chicos todos dormidos en el cumpleaños, ¿viste? Vengo a tu niña, tierra querida. En beber con algún bistela, con un poco de aporto, un rato, un rato, un rato. Pero no, no, no. Alnibar, alnibar, alnibar. Hicimos un tinta de almíbar, almíbar para embeber tortas, misma cantidad de agua que de azúcar. Ollita, llevas al fuego, hierve, uno o dos minutitos lo retirás y te queda un almíbar como este que tengo acá. Y líquido, si no espeso como el de ayer que usó, si me para el merengue. Claro. Pero exacto. Yo tomo cerveza y me gusta la música. La pasa el cumpleaños y la pasa en esta música. ¿Te pasa en esta música? Ay, es muy hermoso. Es muy hermoso. ¿Qué puedo caminar? ¿Por qué me pierdo la noche? No, por favor, no. No, no. Bueno, ahí pasamos todo dulce de leche. Buena capa de dulce de leche, exactamente. Yo le puse una manga por un tema de practicidad. Vos no te hagas ningún problema. Igual si me una vez te enseñaste unas mangas muy prácticas con el taller de leche. Sí, pero me quedé un saco con una manga menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Galita, gracias. Muy amable. Un minuto. En cualquier momento lo llamamos. Ahora la segunda capa. La segunda capa. Ahí está, segunda capa, de vuelta, embebemos bien este discotchelo para que esté bien, bien húmedo. Qué rico. Con este almíbar que recuerda partes iguales de agua y de azúcar, llevamos una cacerolita, unos dos minutos de hervor y terminó este almíbar. Un almíbar que es neutro, pero usted le podría poner fuga de naranja, le podría poner... Lo que quieras, lo que quieras. Un poquitito de alcohol le va muy bien. Y frío, ¿verdad? Frío, exactamente. En caliente se puede poner, pero menos cantidad porque va a absorber más el bizcochuelo. Ah, bueno. Pero te recomiendo que mejor lo dejes enfriar. Bueno, gasta la manguera de nuevo. Otra buena capa de dulce de leche. Ahí está. Aquí podría hirvieron también una crema de chocolate, ya que a los niños le gustan tanto el chocolate. ¿Por qué no? ¿Y cómo la harían? ¿Cómo hace una crema de chocolate? Podrías partir una ganache batida, ¿sí? No, tradúzcame. Ahora, ahora, batía. Por ejemplo, hacemos 200 gramos de chocolate semiamargo con 400 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? De crema de leche, perdón. Sí. La crema de leche la calentás, la volcás sobre el chocolate bien, bien picadito. Una vez que está bien derretido, llevas a la heladera, esperás que se enfríes, lo batís. Ahí te queda una crema de chocolate. Una ganache batida de chocolate. El más sencillo podría ser crema. Le tirás la cocoa, así, bastante cantidad. Ahí es parte de la que más te guste. Y ahí tenés una crema de chocolate fácil, sencilla. Crema simplemente y un poco de cacao. Perfecto. Ahí podría ir. Muy bien. Y ahora, un poquito de chocolate bien picadito. Esto. Esto. Una bomba. Una bomba de sabor. Ya de por sí es un espectáculo ese bizcochuelo, ¿eh? Está muy bien. Yo lo voy a transformar en un quiosco. Es bocoso. Exactamente, calita. Ahí está. Tapita. Mira, voy a beber. A mí me gusta beber. En beba, en beba. Beba. Y a mí también. Si no se usó. Porque dice que la de arriba queda seca y... Pobrecito. Los nenitos pegándose golpecitos en el pechito. Porque no le bajan el bizcochuelo. Tratando de llorar. Y no pueden ni siquiera llorar por el bizcochuelo que les quedó en el canaruto. Si no te animás o no tenés tiempo para hacer un bizcochuelo casero, te recomiendo que compres el de cajita y hagas el de cajita. No compres el de supermercado que ya está listo. No, el de cajita, el de cajita. ¿Entiendes cuál digo? Sí, sí, me lo digo. Yo preguntando llevo a Roma, ¿eh? Sí, sí. No, por eso. Sí, si tenés tiempo mejor hacete el de cajita porque el de comprado a veces... No, y es verdad que el de cajita no está cero. Exactamente, exactamente. Bueno, yo ahora terminamos con dulce de leche, todo por arriba. Y esto simplemente para que se peguen todos esos hiosos de golosina que le pusimos por arriba. Eso está buenísimo porque al tener dulce de leche, que tiene mucho azúcar, puede permanecer afuera de la heladera varias horas, ¿viste? Ahí en el cumpleaños infantil, los nenes en el pelo, tiene la torta. Exactamente, exactamente. Que con crema no es tan fácil. Dulce de leche que ablande un poquitito. Pero si en el microondas así lo puedo untar bien todo por esta crema. Exactamente, por esta torta. Delicia, delicia. ¿Te vas buscando? Me encanta. ¿Sabés que lo de la cajita que hiciste me hizo acordar que mi mamá me hacía la torta para el jardín y me decía, no digas que es de cajita el bizcochuelo. Decí que es casero. Si te preguntan, decí que es casero. Y yo decía, bueno. No, no te voy a preguntar eso. No digas. No digas, claro. Y porque hay veces que no se animan a hacer bizcochuelo casero, ¿viste? Es complicado hacer tu primer bizcochuelo. También me llevó bastante tiempo para que... Es prueba aquí, obvio. Es como todo, es práctica. Es como todo práctica. Y una buena batidora. Y una buena batidora. Este está un poquito duro. Tengo miedo. A ver. Vamos secando barras. No le tengo miedo a nada. ¿Por qué? ¿Cómo me molesta? A parte de la escuela la baja en la baloncilla. Sí, pero no sé si a vos qué pasa. Dime, cuando vos pasás ahí la baja y se te levanta. A parte de la bizcochuelo. Ay, me ponés. Es muy mola. Ay, Dios mío. Tuiteemos. Tuiteemos eso y nos reímos nosotros. El hashtag. El hashtag. ¿Cómo es? El hashtag. El hashtag. Ahí está. Bien. Terminamos de untar todo esto. Se le eche por arriba. Lo rico. Viene lo más sencillo y lo más rico para los nenes, para esta toca. Ideal para cumplir. Qué lindo, hermano. ¿Sabes que sí? Sí. Terminamos con todas estas... A ver, a ver. Ahora viene un momento clave. Ajá. Juan, ¿y querés? ¿Querés inspirarte y venir a ayudarnos a volcar todas estas bolas? Ay, pasa. Yo no podría porque pongo uno y me como tres. Pongo uno y me como tres. Bien. Nos costó hoy con Tefi que me estuvo ayudando. El abanito. El abanito. El abanito. Qué difícil. Ahí está, Juanín. A ver. Y ahora... Lo pones así como... Fijate como el original. Claro. Mirá el abanito. Los abanitos está poniendo en el costadito, ¿no? Ahí hay una regla. Exactamente. Venga. Ahí está. Y obviamente aquí es que huele la imaginación. Es pesarte. La ve la Victoria. La ve la Victoria. Es pesarte. No me bajé los brazos. Jamás. Las bolasinas que más le usen a tus nenes. Qué rico. Esta torta va para Hilario, nuestro... ¿Acazul? Lautaro Hilario Goya. ¿No sabe lo contento que se puso cuando le dije... Es una cosa que le ríe. Te juro. Te juro. Como un niño. Dios mío, mi amor. Se merece eso y mucho más. ¡Ojo con la decoré! Con 400 pesos, Hilario. ¿Eh? No sé. Qué miseria. Esto le gustó de hacerle... Sí, queda lindo eso. Sí, le da color, le da color. El papel plateado. No, después lo sacamos. A ver si se queda. Qué lindo queda. Sí, tiene de todo, ¿eh? Ojo con esta decoré, ¿eh? Para Agüita. ¿Cómo le hizo? Él está muy contento con la decoración, ¿viste? Ojo con esa decoré. Esos son medios alfajorcitos y al medio. Medios alfajorcitos, sí. Compré todo un mini. Mini para que quede más lindo. Qué bueno. Vos lo dispongías. Qué bien. Ah, ahí tenemos a vanitos. Sí, acá hablamos. Ah, vamos a intercalar, vamos a intercalar. Y lo que más me da color, los confites. Los confites, ahí está. Ahí le da color. Ahí está, mirá. ¿Querés venir? ¿Quién querés? No, yo la hago. Hago la guía técnica desde acá. Qué lindo que está. Ahí le vamos clavando. El paragüite. El paragüite. Esto lo sabemos que pasa yo, ¿no? ¿El paragüite? Sí. Qué bonito esto. Esto me encanta, esto me encanta. Ahí, mirá. ¿Vamos ahí? A ver. Está bueno. Perfecto. Es más, lo pueden hacer los propios chicos esto, ¿no? Oye, ¿ahí llamás a todos tus hijos? Sí. ¿Y qué te pongas a la torta? A todos tus hijos. Bueno. Y me hizo. Mira tu cara. A la cara de tu vida. La, la, la banda me dará a mi hijo. Bueno. Gracias.